Ley de vida Por lo que yo estoy pasando es ley de vida Por el dolor que me he causado con mis mentiras Ahora duermo en esta cama tan vacía Ley de vida Por lo que yo estoy pasando es ley de vida Por el dolor que me he causado con mis mentiras Y el rey de vida Ya no me dicen, no me coge la mano No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que lo nuestro también muere Ya no me dicen, no me coge la mano No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que lo nuestro también muere No me hables mal Ayer te vi con otro hombre sentada en un bar Tomaba vino y sonreía sin parar Que quererte no puedo Non me hable lo normal No me hable mal No me hable mal Time to食べ capito No me hable mal No me hable mal No me hable mal No me puedo volver si no me besas, y la cabeza te me echa un lío. Contigo, la vida se me va contigo. No me puedo volver si no me besas, y la cabeza te me echa un lío.